¿Qué es el escenario de la vida? Y parece que las grandes asignaturas como son la paz, la convivencia, el dejarnos acompañar por el Señor y el abrirnos en abrazo a los hermanos, son materias siempre pendientes que no sabemos ni terminamos de aprobar. La cuaresma se nos brinda precisamente como una nueva ocasión de gracia para poder con la oración de la Iglesia aventurarnos a un camino que nos permita una auténtica conversión. Si se nos invita desde el miércoles de ceniza a orar por la paz, como nos ha pedido el Papa Francisco, lo hacemos con este talante cuaresmal netamente cristiano. Orar porque Dios quiere escuchar nuestras plegarias y que nosotros escuchemos su palabra. La limosna que consiste en compartir, siendo nosotros la mejor moneda que podemos dar a cuantas padecen las pobrezas con todos sus nombres. Y el ayuno especialmente de las cosas que nos hacen daño, de las cosas que nos desdibujan la imagen de Dios en nosotros, de las cosas que interfieren para que podamos seguir madurando como personas y como creyentes cristianos. Orar, ayunar y la caridad de la limosna. Tres gestos netamente cuaresmales para una cuaresma inédita ante el escenario que tenemos delante de la humanidad en el que los cristianos tenemos una palabra que decir, esa que Dios pone en nuestra boca. Que el Señor os bendiga.